Amén. Amén. Inmaculado Corazón de María. San Ignacio de Loyola. Amén. Vamos a ver los cuadros que siguen, los momentos que siguen. Todo tiene su razón de ser, su enseñanza para nosotros siempre. Toda la vida que Cristo enseña, la encarnación, las etapas de su vida, el silencio de la vida oculta, la vida pública. A veces cuesta, a veces hay que esperar alguna coyuntura para entender el significado de algún gesto de Cristo, alguna palabra. Bueno, Cristo muere en la cruz cuando Él quiso. Las causas externas están mandadas, obviamente. Este, yo doy mi vida cuando quiero y cuando quiero la vuelvo a tomar. Es obvio que es así. Pero fíjense, está el cuadro de la cruz. Ya Cristo divide, había, hacía poquito el sermón ese, a mi derecha y a mi izquierda. Tres cruces hay sobre el Calvario, ¿no? Cristo que es la inocencia, uno es la impenitencia y otro es la penitencia. Representa un poquito esas dos cruces al lado de Jesús, las nuestras. Todos pasamos por la cruz, todos pasamos por pruebas, todos pasaremos por... Hay dos cruces, ¿no? Ahí se dividen los caminos. Bueno, Cristo muere en la cruz, la lanzada. No solamente esto es la realización de algo profetizado, sino que es un símbolo de algo muy, muy, muy grande, muy significativo. Los profetas hablaban mucho, aquel día habrá en Jerusalén una fuente de aguas vivas. El que tenga sed, que venga a mí, beba el que cree en mí. Porque, como dicen los profetas, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Habían varios profetas, tres por lo menos, que habían hablado de esta agua viva que brotará y que hace una referencia, indudablemente, al paraíso. El paraíso dice que tenía una gran fuente en el centro del paraíso que emanaba agua de donde salían los cuatro ríos que regaban todo. Es una figura. Entonces, Cristo es como el nuevo paraíso. Los profetas juegan con estas figuras, estas metáforas tan significativas. Todo el cristianismo se maneja mucho con parábolas, la figura, el simbolismo. Porque el cristianismo, esencialmente, es lo que no se ve. A Dios no se lo ve, al reino de los cielos no se lo ve, la gracia no se la ve. Por eso, por ejemplo, todo el medio ego fue muy simbólico, todo era simbólico. Una catedral eran todos símbolos. El desarrollo de lo simbólico, de lo figurativo, es propio de una cultura, de una persona, de una civilización abierta al más allá, a lo trascendente, a lo que no se ve. Bueno, estas figuras, está lleno del reino, los cielos se parecen a agua, ¿no? La lanzada, salió sangre y agua. Ahí está muy claramente expresado, ese nuevo Cristo es el nuevo paraíso, es el agua que regaba el paraíso. Fuentes de aguas vivas, etc., significa, obviamente, la gracia. Y a su vez, fíjense, hay como una... Dice San Juan que, no dice, le hirió, le rasgó, sino que abrió el pecho, como quien abre una puerta. La palabra que usa San Juan es de abrir, como quien abre una puerta. Por eso, el costado abierto de Jesús, por un lado, está el agua y la sangre que descienden. Y por otro lado, abrió como una puerta por la cual yo ingreso a... Tiene un sentido, por así decir, descendente y ascendente. Descendente de donde brota sangre y agua. Obviamente es una figura del bautismo y de la Eucaristía, el primero y más necesario y el más perfecto, el más acabado, el más complejivo de todos los sacramentos. Cristo es como el sacramento fuente. Y los sacramentos, podemos verlas de dos maneras, ¿no? Y los siete sacramentos son como prolongación de Cristo vivo. Los siete sacramentos es Cristo vivo que acompaña la vida del hombre. En el vivimos, nos movemos y existimos. Los siete sacramentos, desde que nazco hasta que muero, desde que nazco por el bautismo hasta que muero, por la unción y el viático, el cristiano se mueve en esa tierra sagrada, en ese humus, esa patria, que es Cristo, que es el reino de Cristo, que son los sacramentos. Entonces, esa agua y esa sangre que descienden son los sacramentos. Pero es como decir, los sacramentos brotan de Cristo, o son prolongación de Cristo vivo en el espacio y en el tiempo. Así hay que ver los sacramentos, como una prolongación de las acciones de Cristo que acompañan la vida del hombre, desde que nace hasta que muere. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Es Cristo que acompaña o es esa tierra sagrada que es Cristo? La vida en Cristo. Y a su vez es como una puerta abierta. Es una puerta abierta al reino de los cielos, a Dios. Esa puerta se cerró. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y dice que la puerta la guardaba un serafín con una espada de fuego. Guardaba la puerta del paraíso. Se cerraron las puertas del paraíso. Aparte del paraíso físico, ahí se refiere al paraíso espiritual, al reino de los cielos. Quedó cerrado. Ahora se abre. Yo soy el camino, yo soy la puerta, dijo Jesús también. En la parábola esa, el capítulo 10 de San Juan, la del buen pastor, dice, yo soy la puerta. El que entra por mí, yo soy la puerta de las ovejas. Es el buen pastor y es la puerta. Ahí está la puerta abierta, entonces. El camino. La puerta abierta, entonces, al reino de los cielos, que estaba cerrada. Primer cuadro, entonces, primer tema. Cristo muerto en la cruz. Yo decía que los cristos medievales presentaban, y en realidad, desde que al principio se representaba la cruz sola, no la ponían a Cristo. Eran las cruces gemadas, con incrustaciones de perlas o de, bien, eran estos valiosos, tallados, bueno, perlas con gemas, gemadas. La cruz sola. Después se puso a Cristo, pero Cristo sentado en un trono. Los cristos bizantinos, del siglo VI, VII, VIII, son así. Y después los cristos medievales, del siglo XI, XII. Es muy conocido el Cristo San Damián, por ejemplo, el que le habla San Francisco. Muy estilo bizantino. Está Cristo con chorros de sangre saliendo de las manos. Eso hace ver la fuerza, la vitalidad. Y está con los ojos abiertos Cristo. Pero ¿cómo? Si está con la lanzada, ya está muerto, porque tiene los ojos abiertos. ¿Está vivo o está muerto? Claro, acá el arte es simbólico. En Cristo muerto estaba la vida. Aún muerto. Porque la divinidad, la vida divina, que es la vida, estaba en el cadáver de Cristo. Perdió la vida humana por un tiempo, pero no la vida divina. Entonces, en ese cadáver de la cruz hay vida, sí, la vida, la fuente de la vida, que es la vida de Dios. Nunca se desencarnó Cristo. Por eso la divinidad quedó unida al alma y al cuerpo. Lo que se separó es alma y cuerpo, eso es la muerte. Pero la divinidad nunca se fue, nunca se desencarnó, nunca se separó del alma y del cuerpo. Por eso es una representación, este, el arte medieval de los Cristos. Para mí es la representación más linda del Cristo, ¿no? Porque es una lectura teológica, no es literal. No es así puramente humana lo que se ve, lo que ven los ojos, sino lo que ve la fe. Está vivo Cristo, ¿sí? La cruz está vivo, aún después de la muerte. Entonces, bueno, ese primer cuadro de Cristo en la cruz muerto, pero simultáneamente la vida. Porque la lanzada fue ya la certeza de que estaba muerto, humanamente, hablando, ¿no? Lo vio muerto, bueno, ante la duda, para cerciorarse la lanzada. Pero resulta que fue no solamente un signo de vida, sino que comenzó la vida con esa lanzada. O sea, es una paradoja. Cuando me quiero cerciorar de la muerte y si hay dudas, con la lanzada la produzco, es cuando explota la vida para toda la creación, ¿no? Se abren las puertas de la vida, de subida y de bajada, ¿no? Primer cuadro, entonces. Cristo en la cruz, la lanzada. Sangre y agua. La tumba de José de Arimatea. Está ahí al lado. Habrán diez metros. Quince. Es un hermoso ejemplo José de Arimatea. Digo, los apóstoles están todos encerrados. Tienen miedo. La situación daba para eso, humanamente. No sé qué ha seguido, qué ha sido de la historia de José de Arimatea. Pero ese es el hombre que más se arriesga. Era rico. La tumba hace ver que era una... Tenía un cargo importante en el Sanedrín. Era miembro del Sanedrín. El momento es el peor. Políticamente más desaconsejable mostrarse, exponerse. Lo hizo públicamente. Pide el cuerpo de Cristo y ofrece su... su sepulcro tallado, nuevo. Nunca había sido nadie puesto allí. Realmente es hermoso este ejemplo, el de José de Arimatea, y la tumba que le ofrece. Nunca ha sido nadie. La tumba nueva. Pero bueno, la figura es José de Arimatea. Arriesga sus bienes, sus cargos, su fama, su vida. En el peor momento. Cuando Cristo estaba en la etapa de los éxitos, bueno, todo el mundo. Lo que lo buscaban para ser los rey y todo. Pero este es el momento menos indicado para adherir a Cristo. ¿No? Por eso es un gesto tan desinteresado. Realmente un hombre noble. Nobleza de alma. Ciertamente ha pensado que Cristo era un justo, que es injusto a la muerte. No sabemos sus discusiones en el Sanedrín. Los evangelios no mencionan nada de él. Pero realmente confiesa a Cristo. Con sus actos, con sus obras. Pero tal vez sus obras estas valen más que sus palabras que las hubieran ahogado los otros miembros. Esto vale más que todo lo demás. Hermosa figura. Y él recibe el premio de que en su tumba va a ser el episodio más esperado por la historia. No solamente allí está el cuerpo de Jesús, sino que ese cuerpo, con todo lo que significa y lo que es, ahí va a resucitar. La primavera de la humanidad empieza en el que iba a ser su sepulcro. Era para él ese sepulcro. Hermoso ejemplo, entonces, de cómo Dios lo va a premiar, digamos. El mejor premio es que ni siquiera hizo el gasto porque no se lo usó casi nada. Fue un ratito. Fue por un día y medio, dos días. Pero bueno, cómo Dios le recompensa ampliamente. Y después que Cristo resucita, no solamente le recompensa porque en su sepulcro después es donde Jesús va a devolver la esperanza a la humanidad, sino que, digamos, todo lo que él arriesgó lo gana con creces. Aparentemente estaba apoyando a algo que terminó. Porque es la impresión que daba esto para los apóstoles. Acá se acabó todo. Nosotros esperábamos, se acuerdan los discípulos de Maus, pero ya lo han sepultado y no pasó nada y listo. Bueno, es un muerto más. Bueno, Cristo desciende de la cruz y es puesto en el sepulcro. Los, fíjense, los hechos, ¿no?, de fondo. Los judíos se entregan a Jesús a los paganos. Se lo entregan a Pilatos, al pelotón de ejecución. Los judíos se entregan a Cristo a los paganos. El hecho es, en la mentalidad judía, el pagano era un hombre alejado de Dios, un hombre impuro, un hombre de todo. Ellos eran el pueblo elegido, ellos eran distintos. Somos raza de Abraham, somos distintos a toda la humanidad. Le entregan a Cristo a los paganos. Ese hecho, no solamente de la crucifixión, sino el hecho de entregarse a los paganos. Y los paganos se lo dan a la iglesia. Le van a pedir el cuerpo a Pilatos. ¿Quién le va a pedir el cuerpo a Pilatos? Y bueno, los que creían en Jesús. Y Pilatos se los da. Los judíos a los paganos y los paganos a la iglesia. Y desde entonces lo tiene la iglesia. Los judíos lo perdieron. Desde entonces lo tiene la iglesia, tiene el cuerpo de Jesús, tiene la misa. La iglesia sigue teniendo el cuerpo de Jesús. Para recibirlo, honrarlo. Este sepulcro de Cristo guarda, fíjense, es curioso, obviamente se conoce el lugar, después fue tallado, fue arrasado. Es uno de los lugares que más antiguamente venerados por los cristianos. Era como un pequeño recinto. Eran complicadas las tumbas, las hacían. Eran talladas en la piedra, una piedra muy blanda, que se trabaja muy fácil. Una puertita baja. La puerta era una rueda. La verdad es que muy poco práctico. Y hay primero un pequeño recinto y después está como una mesada. Eso se conserva. Hay un vidrio y un mantel y se celebra misa. Una mesada y, bueno, ahí está apoyado el cuerpo de Jesús. La tumba era para una sola persona. Bueno, ahí es puesto provisoriamente el cuerpo de Jesús. Pero fíjense, es una tumba nueva. Esta tumba guarda un paralelo con la Santísima Virgen. El seno virginal de María, esta tumba en la que nadie había sido sepultado. De María nace Cristo para morir. De esta tumba es un seno materno porque Cristo va a resucitar. Es como un nuevo nacimiento de Cristo. Es una tumba virginal. Por eso esta tumba es como un nuevo seno materno. Pero para ya no morir más, con un cuerpo impasible. De María nació virginalmente para morir. De esta tumba va a salir, por así decir, virginalmente, porque atravesó las paredes. Pero ya con un cuerpo impasible no puede sufrir más. Por eso desde la antigüedad a este lugar no se lo llamó nunca el sepulcro. Los cristianos de la zona le pusieron al sepulcro de Cristo anástasis. Significa el lugar de la resurrección, anástasis. O sea, el último recuerdo no era la sepultura, sino la resurrección. Y sí, la última palabra no fue la muerte, fue la resurrección. En occidente sí, se lo llamó el santo sepulcro. Pero el nombre primitivo del siglo II, III, cuando se venenó hasta que se... Bueno, se complicó todo después, ¿no? Por las distintas ocupaciones y todo, pero se lo llamó la anástasis. El lugar de la resurrección. El nuevo seno materno. Entonces, siguiendo estas etapas de la vida de Jesús, ¿no? Esto que nos recordaba tan, reflejaba tanto el padre Iraburo frente al martirio, como es casi simultáneo la muerte y la vida. Es decir, la muerte para el cristiano, o la muerte espiritual, la abnegación, la renuncia a sí mismo, esa muerte espiritual, es simultáneamente la vida, es como el remedio. La cruz es como el remedio adecuado a esta enfermedad adecuada que es el amor de sí. Que es el pecado, la muerte del alma y el amor de sí. Que es el que trae esa muerte del alma. Eso es el sentido de la cruz cristiano. Sentido cristiano de la cruz. En un sentido amplio, ¿no? La muerte física es como el modelo más claro externo, pero esa muerte cotidiana, cotidio morior, decía San Pablo. Todos los días muero. Es esa abnegación de la que hablaba Cristo. Y esa es la quinta esencia del cristianismo. Como decir, lo más profundo, lo más esencial del cristianismo. El cristianismo es el único que tiene la vida siempre a mano. Ese es el optimismo cristiano, ¿no? A mano y cerca, inmediato. Para levantar un país después de una guerra, a lo mejor hacen falta generaciones. Para recuperar a veces desde la economía un país, la cultura, la esperanza de un pueblo abatido, qué sé yo. Pero el cristiano tiene... La resurrección y la vida la tiene ahí a mano. Va junto casi con la muerte. Va casi junto y simultáneo a la muerte. Y no solamente la vida del más allá, como si fuese una cosa muy de futuro, sino bastante inmediato. ¿Cuánto va, de hecho, de la muerte de Cristo hasta la resurrección? Fue nada. Cristo subió a los cielos. Hay otro momento de prueba de los apóstoles. Desde Cristo subió a los cielos hasta que viene Pentecostés. Hay otro vacío, semejante a la muerte de Cristo. Los apóstoles estaban acostumbrados a estar con Cristo y se sentían seguros con su presencia. Cuando Cristo subió a los cielos, dice nunca más. No me ven más ahora. Pero les enviaré el Espíritu, etc. Yo estaré con vosotros. Sí, pero ese paréntesis de nueve días, la famosa novena, fue durísima para los apóstoles. Porque además Cristo se despide para siempre. Y además se despide y les encarga una misión gigantesca. Ahora recorran todo el mundo. Otro problema más. Nuevo. Si ustedes atienden bien esa despedidita, fue una despedidita bastante pesada para los apóstoles. Entonces una prueba durísima y ahora conquisten todo el imperio. Todas las culturas. Para un judío esto era una locura. Judíos estaban acostumbrados a vivir dentro de su tierra y si no dentro de las comunidades judías. Los judíos no sabían vivir ni querían en otros ámbitos. Iba en otro país, enseguida así en el barrio judío. La comunidad judía, por eso San Pablo lo encontraba todos juntitos donde iban. No se mezclaban. No sabían vivir en otros ámbitos. Y la misión de los apóstoles es estallar ese esquema. En Cristo no hay judíos ni gentiles. No hay esclavos ni hombres libres. No hay hombres ni mujeres ni paganos ni judíos. O sea, la iglesia reencontró su vitalidad pocos días después. Con Pentecostés empezó todo de nuevo. Otra sorpresa. Y los mismos apóstoles vieron que tuvieron más éxitos que Cristo. Si San Pedro en la primera predicación convirtió tres mil. Jesús nunca tuvo tanto éxito. Y dice hasta tocando en la sombra de los apóstoles se producían milagros. Aún con el éxito que habían tenido con Jesús, la dirigencia de Israel dice que no se animaba a tocar a Pedro por la fama que tenía. No era Cristo, era San Pedro. El San Pedro que lo acaba de negar a Cristo. Y sin embargo, no se animaba a tocar. Le tenía mucho respeto. Y bueno, no ve la iglesia, la fuerza que tuvo la iglesia que venía de un fracaso aparentemente. A Cristo al jefe lo mataron y joven no alcanzó a hacer nada prácticamente. Así lo verían los otros. Y sin embargo, la vitalidad de la iglesia es, de esos primeros siglos, es extraordinaria. Este es el secreto, esta es la grandeza de la iglesia, de estos somos herederos. Y bueno, siempre creo que tenemos que hacer un esfuerzo para ahondar, profundizar un poquito más y actualizarla. La fuerza del Cristo resucitado y la fuerza de Pentecostés no se agota con el paso de los siglos. Está intacto. Toda la fuerza de la iglesia viene de la Santísima Trinidad. Por eso estará siempre fresca, lo sana, intacta. Todas las demás ideologías, proyectos humanos, proyectos de toda clase, invenciones, construcciones humanas, están sujetos a las leyes de la vida natural. Nacen, crecen y mueren. En cambio, la iglesia siempre ve pasar todo esto, ¿no? No está sujeto a estos ciclos vitales humanos, ¿no? Así que ha visto nacer, llegar a su plenitud, derrumbarse las grandes construcciones humanas. La última gran construcción, bueno, la del marxismo. Ahora viene otra, se gesta otra, vaya, ya está gestada, ya está. Las ideologías modernas, las distintas formas, y hasta la construcción del anticristo, que va a ser la más grande de la historia, y se lo destruirá con el aliento de su boca. Bueno, la medida en que enganchemos, conectemos, nos acerquemos, nos peguemos, nos agarremos del manto de Cristo, aunque sea en la cruz, o pasando necesariamente por la cruz, tenemos asegurada la vida y la resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Santo. Gloria al Padre, al Padre, al Padre, al Padre.